Hola y gracias por acompañarnos una vez más. Se encuentra con nosotros el Dr. Sassi de Sassi Surgical Associates. Él es un cirujano especialista en pérdida de peso y diabetes. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno y él se encuentra con nosotros para hablar sobre este tema importante al que ha dedicado su carrera, la cirugía bariátrica, pérdida de peso y diabetes. Sí, es una oportunidad de ayudar a muchísimas personas. Los problemas de la diabetes y la obesidad realmente son las epidémicas más importantes ahora en el mundo y en nuestra comunidad. Estamos trabajando mucho en el laboratorio, en investigaciones científicas sobre la diabetes también. Bueno y vemos que usted habla español. Cuéntenos por qué es importante que los pacientes puedan tener esta información en su propio idioma. Sí, creo que es muy importante y hay oportunidad de tener una conexión con su doctor y para mí también con mis pacientes hablando en español. Y es un problema que afecta mucho a las personas en la comunidad hispana ahora. Muchas gracias doctor por habernos acompañado y recuerde si usted desea más información puede comunicarse con sassysurgical.com y recuerde tu peso es tu salud.